Con una inversión de 1.9 millones de pesos, se construyó en la colonia Valle de los Molinos del municipio de Zapopan una pista de skate con rampa de ingreso, banquetas incluyentes, un cuarto de tubo, una pirámide y se instaló alumbrado público. En una segunda etapa se colocarán juegos infantiles y aparatos de ejercicio. La construcción del skate park beneficiará a más de 4.000 habitantes. El alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, pidió a los vecinos apropiarse y hacer uso del espacio público que se entrega a la comunidad.